Con unas 25 cabezas de ovino, 3 ejemplares de quino y un lote de gallinas sedosas japonesas, aunque con un gran ambiente festivo, discurría este miércoles en Baño Vare la tradicional feria ganadera del 7 de junio, evento que ha venido marcando el calendario de los ganaderos del abadengo desde hace 119 años, pero a la que la normativa de movimientos y la sanidad animal, entre otros factores, la ha llevado a que lo menos importante sea la presencia de ganado. Precisamente por ese motivo, en esta ocasión fueron galardonados todos los ganaderos que colaboraron con la presencia de ganado. Ángel Gabriel Hernández, José Manuel Estevez Campo, Ángel Manuel García, Manuel Nicolás Fuentes Estevez, Ángel Jesús Agudo, Francisco Javier Estevez Francia y Carlos Huertos. En la comitiva de autoridades se encontraba el diputado de ferias Jesús María Ortiz, acompañado de los alcaldes de San Felices de los Gallegos, Francisco de la Cruz, y de la fregéneda Manuel Alonso, todos ellos junto al alcalde de Baño Várez, José María Regalado, quienes fueron los encargados de hacer entrega de los premios a los ganaderos. Antes de la entrega de trofeos, José María Regalado quiso agradecer a los ganaderos su participación, también a las personas de localidades vecinas que han acudido, así como a la diputación por su apoyo para financiar este tipo de eventos. Asimismo, agradeció a todos los vecinos que una vez más le han dado su confianza para ser su alcalde durante cuatro años más. Por su parte, Jesús María Ortiz destacó la feria de Baño Várez como un momento de encuentro y unión para los vecinos, una feria que es solo superada en antigüedad en la provincia por la Feria Ganadera de San Felipe de Barro Copardo, que este año cumplía su 140 aniversario por 119 la de Baño Várez. Por último, el público asistente pudo dar cuenta de un rico plato de patatas meneas con sus correspondientes torrenos de panceta, acompañado de una porción de tarta de chocolate de postre, un menú preparado por País David para 200 personas. Y en primer lugar, quiero agradecer a los ganaderos que han traído, en este caso, ganado con uno, unos caballos que bastante hacen con la cantidad de pegas que nos ponen en todos los lados. Por eso hemos decidido, tanto el diputado como yo, que no va a haber ni primero, ni segundo, ni tercero. Va a haber copas para todos los que han participado y han traído ganado a esta victoria. Agradezco también, tanto al personal del pueblo como a los de fuera, que han querido acompañarnos en este día, en esta feria, que más bien es para que continúe. Y es una cosa simbólica, ya que el ganado no puede venir, la gente tal, pero veo que han venido bastantes personas a visitarnos de fuera, y eso también les voy a agradecer. Nuestro agradecimiento también a la excelentísima diputación de Salamanca, que es quien nos ayuda y nos invenciona y nos da los premios que se van a repartir ahora. Y ya por último, quiero muy sinceramente agradecer a la gente del pueblo que ha seguido confiando en mí para los próximos cuatro años. Espero no desagradaros en este tiempo. Muchas gracias. El diputado, José Sincari, va a decir unas palabras a continuación. Muy buenos días, queridos amigos, amigas de Vallemar. Para mí es un honor estar aquí apoyando al municipio de Vallemar en esta feria centenaria, porque después de Barracopardo, Vallemar es la segunda más antigua de los próximos años. Y lo importante es mantenerla viva. A pesar de las inclemencias, el que los vecinos se reúnan en torno a la Feria de Junio de Vallovárez es una forma de que el pueblo esté unido, que el pueblo festeje esta feria y la Diputación estamos a apoyar todas las ferias. Y nos estamos apoyando. Creemos que el alcalde nos ha pedido para esta feria los 1.500 euros y que tengamos los 1.500 euros de la Diputación. Lo importante es que se haga, que el pueblo esté unido y estamos a apoyar los municipios de la provincia. Gracias al pueblo de Vallemar a seguir trabajando y también le digo al alcalde que siga durante cuatro años más pidiendo a las administraciones, a la Diputación, a la Junta, al Gobierno de España para que el pueblo de Vallovárez siga progresando como lo está haciendo. Creo que tenéis buen alcalde y por eso yo pido un aplauso para él. Aprovecho también para los alcalde de la Virgeneda que nos acompaña que están felices que ya se despiden pero están también apoyando a José María porque aparte de ser buen alcalde es buen presidente de la gran comunidad y lo tiene en todos los alcalde. vamos a repartir los premios bienvenidos a esta feria que nos veamos todos el año que viene salud para todos y viva Vallovárez bueno pues a continuación vamos a nombrar a los participantes en esta feria Ángel Gabriel Hernández García bueno bien a ver a buscar la copa bueno Ángel No te vayas, porque la siguiente también es para ti. No sé si la recoges tú, si la recoge tu hijo, e incluso podríamos entregársela a su futura nueva. Bueno, pues a la continuación le vamos a entregar el premio a Ángel García Hernández, Manuel Hernández García. A ver, pues que venga David, entonces. No te vayas, porque ha traído dos botes, pues para mejorar un poco y tener más ganado a ti. Entonces, ya vemos entrega de otra de las copas. No, tu abuela no, tus dos abuelas. No tienen dos. No. No. No, 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 no. Gracias. Siguiendo con el ruido, el siguiente premio es para Francisco Javier, usted es fan, Pachi. La siguiente premio, la siguiente copa es para Francisco Javier con Caballar. Gracias. 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 Gracias.